No creo que la cosa haya pasado más allá del susto. No puedo hacer que deje de llorar. Ella es tan nerviosa como su madre. Ya se le pasará. ¿Qué fue lo que te hizo, cariño? No sé, quizá debiera llevarlo a un médico. Nunca lo había visto así. Doctor, ¿podría traer un médico para que te reconozca? Es hija que te cae mal, es hija. Si no estás lastimada, no tienes por qué llorar. No sé, ella no suele ser así. Tan pronto se calme o volverás a la misma. Deberían de darle un poco de leche tibia. Tengo miedo. No sé, ella no es tan bonita ni nada, tú me entiendes. Yo soy el primero en decirlo. Bueno, me voy. Gracias, Bessie. Vale. Estaba pensando que deberías avisar a la policía. ¿Crees que sea necesario? Yo en tu lugar, Bessie. ¿Lista el pitcher? Gracias. 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 Gracias.